El los marca ahí todos los vemos, vean No sé, los vemos No, pero es como mierda esa Si es mierda Si es mierda La más mierda de todas Es la de los pasitos morados No sé cómo se activa, man Que yo sepa yo no la tengo Ah, si, también Stay alive to keep your squad in the fight Bye Y es que la que te enseña si te están viendo Confía la... Si al fin de cuentas Si ese uno es... Si 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 ese uno es comunicativo Esa es mi forma de comunicarme Esa es mi forma de comunicarme, madre Mi forma de comunicarme, madre Si Si Soy yo ¿Te quieren o me odien? Te odiamos vender Baby you puta No te aguantamos, vamos 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 No te aguantamos Si nadie te soporta Si el otro que va a jugar con nosotros, el novio de la patria Se le fue A huevo Bien, por ahí que está El novio de la patria Voy a tirar esto Quiero ver, está Bien En la presión hay una nada más Techo de factoría Techo de factoría de gente disparando Pero están abajo ya Voy para arriba Para agarrar altura No, málaga Si, ¿por qué? Si está Jump' ¿ Trujete para revivir? De la es factoría hay gente Pego, prisión Prisión, si Yo no facturé ya Hostal Mosquitoid online Hijo de puta Maté a un Brian Myers, abatí a otro Le quedo caer a esos hijos de puta, mano ¿Dónde estamos, pues? ¿Dijeron? ¿En Héctor? ¿Dónde estamos? Yo no lo dije ni mierda, mano Ahora voy, protectorín Ya está Tengo que dejar un prisión Ahí voy yo Ahí voy yo No, casa Estoy divirtiendo Yo voy con Vladimir, mano Estoy divirtiendo yo Perdóneme, ahí Atrás, Black Me mató el otro ¿Qué? Ahí te va Vladimir, por puta Ahí te va Vladimir, por puta 100 placas Está partido Muerto ¡Ah, chiquito! No, no peguen ustedes Jajajaja De aquí le damos miedo De aquí le damos miedo Cuidado Vladimir Vieron? Voy con el vehiculero, pa Ya está Jajajaja Muerto ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble, esto, no sé en qué momentos me dejaste ¡Muy por ciento! Puta, no encuentro El teléfono está por aquí Y no lo veo Así es No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué cosa? Ah ¡Ah! ¡Ay! Ahí plabonky Yo ando dos, man ¿Agarraste el teléfono, tío? Sí Ah, el teléfono se cae Ahí abajo, el puto que Aquí hay un item Que salgan de ahí No Si Ahí abajo Están cayendo en la casita de ahí arriba ¡Ve! ¡Si! Van a reconocer Van a venir Muerto ¡Ve! 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 ¡Puta! ¡Me violaron! ¡Puta! ¡Puta! ¡Que? ¡Se lo hicieron! ¡Ve! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ve! ¡Ve! ¡Qué pendeja! ¡No hay problema! ¿Por qué se fue por ahí? ¡Ve! 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 ¡V! ¡V! Me quedo en el seco Me pende otro Me quedo Se era un Black Noir, ese fue que ama Tommy ¡Fuerto fue puta! Voy con Blades porque ustedes están muertos también Májelo, vamos a salir de esa man Está batido ese puto en la pita Me quedo en la pita Atrás de ustedes Pinko Está conmigo, está conmigo ¡Hue puta! ¡Viene Pinko! Atrás Blades, atrás Blades En el techo Blades Van a entrar ese hue puta Blades Dejalo aquí entre Blades Lo voy a matar más Lo voy a matar Trajalo Blades Trajalo Blades Trajalo Ya lo estamos oídos Traj 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 Atrás de lo mejor Mierda que veo cosas aquí Saben lo que les espera Aquí hay cosas de munición, agarranme Para llevarles Llevo una bengala en mi cuerpo, que pedo Vaya que nos impusimos, eh Ellos, ustedes huyendo Pero traigamelo Creo que podemos ir a la casa de Kevin otra vez No estoy hasta para atrás Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda, de aquí Deja hasta aquí Y vamos Voy al techo, gracias a Kevin O bueno, nos podemos ir a prisión de los palos, pal Pégale un solo Decidiste Vamos Vamos La presión Libén ese IV Si Vamos, 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 vamos Hay gente según el radar Vamos al radar Pero va Para la tienda va Chegamos al Chegamos al de la tienda En fondo está No está pegando ¡Hue puta! Si, yo voy a basada Al fondo tenemos un equipo, eh Si, tengo la valla de mi cuerpo La estuve de pasada Abatido uno Hijo de puta, no lo terminé de matar a ese pendejo ¡Lo van a reivir, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos todos! No dos . ¡No! 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 ¡Ataque aéreo! ¡Tu madre! ¡No mi agua! ¡No voy a esa madre de vida! ¡Alivenense! 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 ¡Recargo! ¡Cuídenme! ¡Me da miedo por atrás que no pagan a venir! ¡Alivenense! ¡Nos quedamos adelante! ¡Alivenense! ¡Estudió por la mitad! ¡Que pura mierda! ¡Esto fue así que agarró todo pendejo! ¡Ali hay una! ¡Aquí máscara! ¡Se le maté una! ¡Alivenense! ¡Puta blanco! ¡Paga esa madre! ¡Muerto! ¡Vuelta 1 creo! ¡Puta! ¡Me caí! ¡Puta! ¡Me caí! ¡Puta! 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 ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡En la puerta creo que hay una! ¡Anda de fuego! ¡Sí! ¡Por aquí veo! ¡Ten placas! ¡Ten placas! ¡Atrá nos ven! ¡Puta! ¡Si los matan, maten! ¡Seguen solo! ¡Tengo pecarlas! ¡Y igual! ¡Atrás hay uno bloqueado! ¡Me voy a adelantar! ¡Estoy adelantito! ¡No hay uno ahí! ¡Hue puta! ¡No! ¡Qué mierda de arma! ¡Me emplaco! ¡Qué mierda de arma! ¡Me emplaco! Estirando ataque aéreo, mal pago ¡Tengo que caer aquí en la cantita! ¡No voy a dejar radio! 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 ¡No voy a dejar radio no voy a dejar radio! ¡Nos están en seis! Tiene la matemática ahorita, creo que finca Se mata rápido por cierto Sí, yo también, dos ventanas las ando yo Vamos a mover a la zona Los venos detrás Ah, me mató, me mató Muerto No, ojo de puta Ahí está en la ventana Ya lo bajé, lo bajé, ahí está Muerto Rico, rico Rico, rico Puro pendejo no ganan este juego Puro cerote Tengo toda una kill, ve Que riquí con Ah, lo estaba reviviendo, ma Qué delicioso Qué delicioso Ese pendejo me había matado a mí, ma Ah, por dios Qué rico Todos los Sergio Mayer Vamos a meterle uno pobre Lo Brian Mayer Brian Mayer Nooo, no creo yo Este video lo voy a subir con la canción de este Mayer, huevo Se lo merece ¿Del Brian Mayer? Brian Mayer Sergio Mayer El asesino Ve El maquinista El maquinista de canciones, pe Mierda Del pasado ¿Qué? El que no llegó ¿Qué? El que no estuvo El que no estuvo El que no estuvo No le ayudan a Alex Quiero ver Ey, puta Ey La idea no podemos cargar con todo, ey No hay nada Como mierda ¿Qué? Perfecto No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada